Y por otro lado, la policía acaba de revelar imágenes y detalles del hombre señalado de financiar el atentado terrorista contra la Escuela General Santander. Se trata de un hombre al que señalan de ser uno de los más ricos del ELN y que hoy ya está preso. El que posa para la foto en uno de los campamentos del ELN en Arauca es alias El Quesero o Mateus, según agentes de la Dijín. Con esta imagen, los investigadores comprobaron ante un juez, durante el juicio que le realizaron luego de ser capturado en mayo de este año, que hacía parte del Frente de Guerra Oriental del ELN, una de las estructuras más poderosas y sanguinarias de esta organización. Esta foto es del señor Álvaro José Mateus y estaba ahí haciendo parte de su ejercicio de instrucción para posteriormente pasar al tema de milicias. Alias Mateus escaló en la organización hasta convertirse en un financiador del grupo armado y le giraba gruesas sumas de dinero, entre otros, a Wilson Arevalo. El hombre señalado de haber transportado a Bogotá el carro que finalmente explotó en la Escuela General Santander, matando a 22 cadetes. Desde el año 2012 al 2017 hay consignaciones directamente al señor Wilson Arevalo por 4.500 millones de pesos, de los cuales el 52% de estas consignaciones fueron hechas directamente por él. Dinero que desde el año 2012 recibía cada seis meses producto de actividades ilícitas, por eso lo consideran uno de los hombres más ricos del ELN. Realmente eran los más ricos y sobre todo la plataforma de financiación de las estructuras, tanto en Arauca como aquí las células que tenían en la ciudad de Bogotá. Venían de todas las productivas y actividades ilícitas y eran insertadas y mezcladas en esta empresa para después distribuirlos dándoles un toque de legalidad. La empresa a la que se refiere la gente es una productora de quesos que cuenta, montó para utilizarla como el cajero electrónico de su jefe alias Pablito, el temido líder del bloque central. Lo que llama la atención de los investigadores es que no todo el dinero que ganaba alias Mateus era reportado. Una gruesa suma se quedaba en sus caletas, lo que le permitió comprar varias propiedades, empresas de lácteos, de transporte, fincas y apartamentos en Bogotá y Arauca. Estos bienes fueron descubiertos por los abuesos de la Dijín y sometidos a extinción de dominio. Fueron 20 propiedades, donde tenemos 8 fincas, tenemos 9 vehículos, entre ellos camiones y termoquín y tenemos una casa en Bogotá, una empresa que tenía de lácteos. Estas propiedades tienen un valor de 12 mil millones de pesos. Al ser capturado en mayo de este año, alias Mateus o el quesero, aseguró que era un simple transportador de lácteos en Arauca, pero la justicia demostró que en realidad era un miembro adinerado del ELN.